Bien, y este fin de semana se estarán presentando. Hablamos con muchos músicos, pero ahora nos vamos al ámbito actoral. Actrices y también actores que se estarán presentando en Espacio Rúnsima. Pero no adelantamos nada más porque del otro lado está él, uno de los integrantes de Pasionaria. Estamos hablando de Joaquín Pineda, que no solo va a estar interpretando a algún personaje, sino que también tuvo alguna otra intervención, pero lo vamos a saludar inmediatamente para que él nos cuente. Joaquín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Joaquín. ¿Cómo le va? Hola, ¿todo bien? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Vos a nosotras? Perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, se va a estar presentando Pasionaria, que ya tuvo su estreno hace algún tiempo atrás. ¿Cómo comenzó a gestarse este proyecto hasta aquella presentación? ¿En qué fecha fue? No me acuerdo, pero creo que fue la segunda semana de marzo, si no me equivoco. Fueron dos fines de semana en marzo y fue un camino bastante largo. Nosotros comenzamos a trabajar en el 2020, en videollamadas, obviamente, con Mauri y un par más, con un proyecto, con las ganas de Mauricio, de Mauricio Sarriaga, el director, de crear una obra de teatro musical propia. Entonces comenzamos con un proyecto y con un elenco muy grande y ese elenco fue cambiando, y me traigo a cambiar el elenco y va cambiando el proyecto hasta que en enero del año pasado, Mauricio nos entrega el libreto de lo que es Pasionaria con todas las canciones escritas y ahí, bueno, me tengo que empezar a trabajar a mí en las canciones que al final son las que se escuchan ahí en la obra. Ahí me pasaron que fue el 18 de marzo el estreno de Pasionaria. Exactamente. Y remarcar que es una obra escrita por un director benadense también, que eso no es algo muy común por ahí que se pueda ver en nuestra ciudad, hay que destacar eso, hay que mencionarlo bien fuerte. Sí, lo destacable precisamente es justo que es una obra creada totalmente por gente de Venado, el libreto que hizo Mauricio, yo hice la música, las letras de las canciones las hace Mauricio también, y la coreografía Mariana Albanaz. Claro. El vestuario lo hizo Diego, ay me va a matar porque no me va a matar el apellido, Rabetis me parece. Ahora te ayudamos, no te preocupes. Rabetis, ¿no? El vestuario lo hizo él, en la producción estuvo Vale, va al Santoro, así que somos todo gente de Venado, estuvo laburando en esto. Joaquín, y preguntarte en este caso, ¿cómo comenzaba la idea de hacer Pasionaria? ¿Qué es lo que ustedes querían plantear, proponer, presentar a través de esta propuesta teatral? La idea principal, mirá, es medio curioso porque la mayoría o gran parte del elenco viene de Chicago, donde también dirigió Mauricio, Chicago no es una obra de él, sino que es un musical muy famoso, y tenían un problema que es lo que tienen todos los directores cuando usan una obra que no es de acá encima, que no es de Argentina y que es muy conocida, que no la pueden llevar a muchos lados porque no tienen los derechos, son muy difíciles de conseguir esos derechos. Entonces, de ahí surgen las ganas de poder hacer una obra totalmente de cero y totalmente hecha por gente de acá. Bien. De ahí surgen. Y realmente, a ver si nos podés contar sin spoilear tanto, por supuesto, ¿de qué se trata Pasionaria? Mirá, Pasionaria habla de un bar que se llama Pasionaria, ¿no? Un bar integrante, misterioso, en medio mágico, que yo lo creo que es como medio la materialización del duelo, de estas mujeres que llegan al bar, que, bueno, quedan encerradas hasta que logran o no superar a ese aún amado que las abandonó. Entonces, va un poco eso, justo esta historia nace cuando aparece una nueva integrante que vuelve a entrar al bar. Y mi personaje, que es el único masculino, que es como también medio misterioso, que está ahí, es parte del bar y que interactúa a través de su piano, haciendo la música de ambiente, efecto, y, bueno, las canciones que cantan las chicas, que son extraordinarias como las cantan ellas. Joaquín, y en este caso, tu intervención en Pasionaria, ya que estamos charlando con vos, profundizo en esto, no es únicamente, como bien marcadas, estuviste trabajando desde hace mucho, desde lo actoral, sino que también formaste parte de lo que se fue plasmando previamente y de lo que era necesario hacer. Sí, sí, en ese sentido también fue bueno porque, más allá de que Mauri, el que escribe las letras, yo que hago la música, también es como que uno nos metemos uno en el universo del otro, pero yo muchas veces le he pedido que él me diga cómo se imaginaba melódicamente esas canciones. Claro. Y, bueno, yo por ahí he dicho, bueno, acá falta una parte de una letra, faltaría una canción. Entonces, así fue como se fue armando. Pero lo bueno de este proyecto, también yo siempre lo remarco, es que las canciones y la obra en sí está pensada desde las chicas que actúan. Nosotros teníamos el elenco, entonces pensamos personajes y pensamos la música acorde a ellas. Y lo que genera también, más allá de algo que uno como que lo ve muy cómoda a ellas mismas, que tenga una identidad muy ecléctica, muy diferente, que no sea tan hegemónica. O sea, hay géneros muy distintos dentro de la música que tocan y que cantan. Joaquín, y en este caso, repreguntarte, si tenemos que ubicar a Pasionaria en algún tiempo, en un contexto temporal, ¿está específicamente desarrollado o cómo se da esto? No, la verdad que un tiempo que no está marcado precisamente. Sí, el vestuario, sí, un montón de cosas, no son contemporáneos, son de otras décadas, ponerle décadas del 60, 70, pero no está marcada justo esa época, ni en lo musical, la música tampoco es contemporánea, hay desde boleros a habaneras, que son géneros por ahí más viejos todavía, hay jazz, que no son músicas de este momento, que no se tocan, o no es lo popular en este momento. Pero no está marcado así. Joaquín, quería preguntarte, ya que decís que la obra es pensada para esas chicas, ¿cuántas mujeres hay en escena? Hay seis mujeres, está Mariana Albanás, que es la coreógrafa también, Aylen Bota, Sofía Páez, Ivana Sarria, para Lucha Rubio, que Lucha Rubio también es un caso para remarcar, porque ella está reemplazando a Patricia Alamama, que nos dicen nosotros, y me falta, ah, y Sabrina Roger. Muy bien. Eso sí, bien. Si no conté mal, ahí están las seis. No, porque yo acá tengo el player, el ayuda a memoria, y estaba viendo a ver si no te acordabas, como para ayudarte, pero muy, muy bien, Joaquín. No, y también la otra vez me preguntaban qué era lo bueno, lo remarcable, lo que uno puede decir que tiene la obra, y yo para mí, lo principal son las interpretaciones que hacen estas mujeres. Me parece que son increíbles, muy buenos, el trabajo que hacen arriba del escenario es impecable. Así que si quieren ir a ver algo, vayan por eso, principalmente. Para dejar bien en claro, preguntarte qué es lo que se pone en escena, no es solo lo actoral, sino que también se da como un formato de comedia musical, podríamos decir, qué aspectos, qué disciplinas del arte van a estar poniéndose en escena. Particularmente, yo prefiero el término teatro musical. Bien. Comedia, en general, tiene como una idea de algo un poco más grande, en cantidad de lengua, en cantidad de cosas, suele tener justamente una parte que solo se dedica a bailar y acá no está, pero sí hay baile, todas las actrices cantan, bailan y actúan. Bien. Y de una forma muy bien, muy buena. Pero sí, hay mucho baile, hay mucho canto, pero también, esto porque no es para todo el mundo siempre, nada, es para todo el mundo, pero justamente la comedia no es para, hay mucha gente que no le gusta, no es todo cantado, tiene muchas partes que son de diálogo, que son escenas, así que, y se van mechando con canciones y con coreografías. Y Joaquín, ¿hay cierta relación entre estas siete mujeres o cada una de forma fragmentada va a ir haciendo su presentación, su fragmento de la obra, o quizás se va dando una seguidilla y una continuidad a través de una unión entre ellas y sus historias? Sí, hay una relación que es justamente esa convivencia en el bar, más allá de lo que las une, que es este desamor, ellas, la mayoría, porque justo hay una integrante nueva, tienen como su historia ahí adentro y su personalidad muy diferente entre sí, pero que están relacionadas, en este sentido. Te tocaron el timbre, me parece. Sí, justo. Uy, no pasa nada. Bueno, nos entenderán y aguardarán un ratito. Esperarán. Preguntarte, por otro lado, en este caso, si desde el estreno de lo que fue Pasionaria en marzo, como bien marcabas, a esta actualidad, además de haber algunos cambios en las actrices, si se hizo alguna otra adaptación o se mantiene en general la propuesta. Hay algo que, yo supongo que es el teatro en general, yo quiero remarcar que está en mi primer, yo soy, vengo de la música principalmente, en especial lo que más me gusta a mí es la composición, pero vengo de la música en general y yo siempre hago el chiste porque el Mauri me habla por primera vez para hacer dos o tres canciones me dijo hacerla y terminé haciendo once canciones, piezas musicales, tocando en vivo y actuando, pero bueno, pero me encantó y lo que yo encuentro en el teatro es eso, que cada presentación es distinta y que la obra evoluciona un montón entre una función y otra, van apareciendo cosas nuevas, cosas que van quedando porque vemos que no funcionan, entonces se va modificando mucho, musicalmente también va cambiando, entonces los que, y acá hago un paréntesis, hay mucha gente que la va a ver más de una vez por suerte, porque les gustó, entonces no ven siempre lo mismo, siempre ven algo, si viene la misma obra siempre la ven cómo se va modificando, cómo van apareciendo chistes nuevos y esas cosas. No, quería mencionar y recordar que en el estreno el 18 de marzo tuvieron localidades agotadas, o sea, eso quiere decir... no solo el 18, las seis funciones por suerte fueron localidades agotadas, así que vamos a ver cómo seguimos, pero esas seis funciones que fue la primera temporada lo que nos alegra un montón y nos sorprendió, más allá de creemos que está bueno lo que hacemos y todo, por algo lo hacemos, la aceptación de la gente y que se haya enseñado las seis funciones. Joaquín, y preguntarte por otro lado, porque si bien las distintas manifestaciones artísticas, particularmente hablamos de lo teatral o actoral, podemos decir que son para todo el mundo, pero siempre hay cierta segmentación pasionaria, está orientado hacia todos en general, hombres y mujeres, qué edad, capaz la sugerencia o advertencia por si hay algo quizás dentro de la obra que se debe resguardar, al ser mayormente un elenco femenino y ser las protagonistas sin quitarte a vos por supuesto esa presencia que tenés ahí que es fundamental también, podría decirse o no, es una obra aún más para mujeres, bueno, qué interpretación hace el público previamente, posteriormente y ustedes también, cuál es esta orientación que pretenden darle en relación al espectador. No, mira, más allá de que sí, la mayoría de las actrices son mujeres, hay algo que creo que los interpela o les llega a todo el mundo. Qué bien. Si bien generalmente también es para adultos y eso no creo que al tener justamente tan música, baile y todo se hace bastante entretenida para todas las edades. No he tenido por lo menos yo comentario así desde hombres o qué sé yo que se la hayan visto y hayan sentido como incomodidad porque nada, acá un poco que si bien es la realidad de muchos casos se relatan como esos desamores donde muchos de los hombres son los culpables y actúan de forma muy negativa y mal no se han sentido ni cómodos ni como que esto fuera un intento de un ataque hacia hombres ni nada. Quizás hasta se han sentido tanto hombres o mujeres identificados también. Porque nada, el desamor es algo que nos toca a todos en serio. pero bueno es ir y descubrirlo y ver qué les sucede qué interpretaciones hacen de esto. Me parece que es interesante. Así que para todo el público mayores de edad menores de edad hombres y mujeres está abierto para todo y el disfrute de todo y toda. Y hablando de estas interpretaciones recién ejemplificabas lo que no te han dicho, lo que no te han expresado pero ese público que ha pasado por el estreno por las demás funciones que fueron ya muchísimas y todas las localidades ocupadas ¿con qué se van? ¿qué les generan alguna interpretación que te haya sorprendido? Decir ah, mirá lo que le despertó nunca me hubiera imaginado. Sí, bueno hemos tenido muchísimas sorpresas a mí lo que más me sorprendió es la cantidad de como que lo hayan tomado tan para la comedia si bien está repleta de chistes que la gente lo disfrute tanto de ese lado también me ha sorprendido de canciones por ahí que si bien todo tiene como un tono dramático canciones por ahí más cómicas gente emocionándose recuerdo justo un hombre llorando en una canción que es para que tiene un montón de tintes de comedia pero eso que la gente se vea reflejada en esas historias que les llegue y bueno y que lo disfruten un montón la verdad que eso como desde la comedia como llegar a tocar algunas fibras que no son tan comunes por ahí tanto en hombres como en mujeres no sé no sé si respondí mucho no si está bien está muy bien todo lo que estás lo que nos estás contando y ustedes como equipo cómo se están preparando para nuevamente activar esta hermosa obra pasionaria estamos muy bien muy preocupados por esta época que nos tiene todo medio con mocos y enfermedades pero ensayando a full trabajando un montón cada uno particular y bueno y en general en los ensayos que hemos hecho tanto los fines de semana anteriores que bueno es otra cuestión que tenemos ser un grupo relativamente grande y y con todas las nuestras como es nuestra vida por fuera de la obra la responsabilidad de todo lo demás exactamente es difícil generar un lugar donde nos podamos juntar todos entonces vamos entre lo que hacemos particularmente y lo que hacemos juntos preparándolo lo mejor posible pero también sin el peso por ahí que tenía las fechas de estreno que tenía muy nervioso todo lo estamos disfrutando un montón sin quitarle de trabajo pero con mucho más disfrute me parece Joaquín ¿y qué duración estimada tiene la presentación de pasionaria en escena? la hemos cronometrado un montón de veces y siempre da unos 55 minutos o sea que es una obra relativamente corta eso otra vez nos corremos un poco de lo que suele ser una comedia musical que duran dos horas por ahí esto fue una discusión que hemos tenido muchas veces de cuánto queríamos que dure yo particularmente prefiero que las cosas sean cortas si son buenas y cortas me parece que ganan dos por dos así que nada la llevamos a esa duración que sea casi una hora bien así que ahora vamos a pedirle a nuestra compañera Eli que ponga en pantalla por favor el flyer de esta actividad y te pedimos a vos que nos ayudes a recordar toma agua tranquilo que si querés yo hablo un ratito esto no salió al aire para recordar va a ser la presentación este fin de semana pero todos los detalles te dejamos que por favor la invitación la extiendas vos dale sábado y domingo 13 y 14 de mayo en espacio Runsiman a las 9 y media un elenco que me parece que es muy bueno Aileen Bota ahí lo voy por orden los voy leyendo Ivana Zardia Joaquín Pineda yo Luciana Rubio Mariana Albanas bueno Patricia Belchen la mamá que no va a estar en escena pero siempre está ahí siempre está presentando siempre está ahí con nosotros acompañándonos Sabrina Roger y Sofía Gapáez bien vamos a estar en escena presentando Pasionario con dirección de Mauricio Zareal ¿qué capacidad les permite este espacio Runsiman y tras esto preguntarte cantidad de espectadores si todavía hay entradas anticipadas para alguno de los dos días y de qué forma las pueden conseguir todavía hay entradas en las redes sociales de Zafarrancho Zafarrancho Project estamos nos pueden hablar por ahí y tiene capacidad para 70 personas aproximadamente el espacio Runsiman todavía tenemos unas entradas para el sábado y para el domingo así que aprovechen porque nada nosotros nos encontramos nosotros sorprendiendo que después se acaban así que es el momento bueno Joaquín te agradecemos enormemente por la predisposición por haberte hecho el tiempo y buscado para poder coincidir y concretar esta entrevista y por supuesto éxitos y disfruten esta presentación y gracias por el laburo que realizan que verdaderamente enriquece a la cultura avenadense y por supuesto específicamente a lo actoral en este caso bueno muchísimas gracias entonces espero que puedan ir la gente que escuche y que tenga ganas muchas gracias nos vemos hasta luego hasta luego así pasaba Joaquín Pineda en este caso uno de los actores y el único hombre en escena de pasionaria el director también es un varón Mauricio Saria pero mayormente mujeres es